Las Puertas del Baluarte de la Candelaria han echado el cierre un año más a la Feria del Libro de Cádiz, una cita cultural que ha cumplido este año 39 años y lo ha hecho con mejor salud que nunca. Y es que esta cita ha igualado su récord histórico de visitantes con más de 20.000 personas. Diez días en donde la literatura ha sido la gran protagonista junto a la música, y es que esta edición también ha estado dedicada a ella. El escritor Benjamín Prado y el cantante Schoermann fueron los encargados de dar el pistoletazo de salida al pasado 28 de junio. Y desde entonces, este recinto amurallado ha acogido presentaciones de obras literarias, rutas programadas con más de 300 participantes, encuentros literarios y musicales, juegos para niños y la presentación de la iniciativa Cádiz Ciudad del Libro del Ayuntamiento de Cádiz. Y también ha sido un espacio para la pintura, y es que durante el último fin de semana, el grupo de Urban Sketchers de Cádiz se dio cita en el Baluarte de la Candelaria para inmortalizar en sus cuadernos la Feria del Libro de 2024 con sus dibujos tomados al instante. Que convocamos determinados sitios o lugares en los que nos llama la atención algo que les rodea. Lógicamente Cádiz es muy pintable, muy de poner colores en los cuadernos, y lógicamente este año no podíamos dejar pasar la Feria del Libro. Nuestro grupo ya cada día es más numeroso, porque se une gente de todo tipo, como bien dice, no somos profesionales, sino somos amantes del dibujo y de la pintura. Y sobre todo llena nuestros cuadernos de lo que nos empapa cada lugar, cada sitio. La 39ª edición de la Feria del Libro también ha contado con una preferia que se inició una semana antes, donde se celebraron diferentes encuentros literarios, debates y lecturas dramatizadas en las bibliotecas municipales de Cádiz y otras actividades en originales espacios, como el Centro Penitenciario del Puerto de Santa María.